Te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Aquí la subido la marea y consumí paella! ¡Y tú! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro! Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una maillera y abierto la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en estos restaurantes! ¡Había subido la marea! ¡Ahí, eh, 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 eh! Yeah, jahí! ¿Y tú? ¡Ay, qué hacen con el que se hace pa' ahora, con los dos sacodarnos! Ay, llama, llama pa' Sevilla! ¡Ya pa' Sevilla! ¡Suscríbete al canal!